Llegó la mujer del futuro. A ver, mujer, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? Yo me pregunto, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Cada una de nosotras tiene un propósito, pero veo que algo tenemos en común y es el miedo. Es el miedo a todo, el miedo al futuro, el miedo a lo que vamos a hacer. Ese miedo es la angustia, es el terror, es la ansiedad, es la depresión. Y nosotras sabemos que somos una semilla que nació en la oscuridad con un propósito de transformar esa semilla de la oscuridad, transformarla y darle luz. Hoy especialmente quiero hablar de ese propósito y que nosotras, digamos, si yo te hago una pregunta y te digo, Mónica, ¿cuál es tu propósito en esta tierra? Mónica me puede responder, no sé, no tengo idea. Pero y si yo te digo, Mónica, que el propósito de nosotras en esta tierra es transformar la oscuridad en luz, porque ya sabemos que nacimos y somos una semilla que nació en la oscuridad para ser transformada por la luz. Hola, ¿cómo estás, Débora? Entonces, vamos a empezar a tener esa perspectiva. ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo aquí en el Reto de 45 Días? Para Mónica, Yurreni, Edilza, Adriana, ¿quién más está por aquí? Bueno, por aquí tengo muchas mujeres que me están hablando. Hola, mami, ¿cómo estás? Dame un segundo. Ok. Es que me enredé porque me puse a mirar una cosa que no tengo que mirar en este momento. A ver. Me pueden escribir. Si me hacen el favor, me dicen saludan. Hola, ¿cómo estás? Y entonces vamos a trabajar hoy. Algo que es muy importante y que a veces a nosotros se nos olvida porque estamos metidas tanto en la oscuridad, con tantos problemas, con tanto miedo, que se nos olvida que existe una cosa que se llama la fe. La fe. Esa fe es la forma como nosotros vamos a entrar al cielo. Las puertas del cielo ya están abiertas para ti. Esas están abiertas. No necesitamos llaves, pero sí necesitamos una cosa que es muy importante y que solamente nosotras la tenemos. Y esa es la llave que nosotras tenemos interna para poder entrar. Entonces, esa llave interna que cada una de nosotros tiene, porque la puerta está abierta, pero yo tengo que levantar las manos y decir, me levanto, me rindo, me arrodillo y digo, ¿sabe qué? Ya no lucho más, Adriana, Mónica. Ya no luché más, Adriana. Ya, 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 ya estás. A ver, voy a leer por aquí algo que me escribió Adriana. Hola, ¿cómo estás, Chadid? Mónica me dice, estoy cansada. ¿Qué hago? Ayúdame. A veces quisiera irme de este mundo porque pienso que soy salada. Nada me va bien. Vamos cada vez para abajo. O sea, estamos en una situación y ojalá y Mónica estuviera presente en este video. Si no, espero que veas la grabación. Es más, voy a pasártela. Deme un segundito. Tengo que levantar las manos y decir, ok. Esperen un momento que es que aquí voy a hacer algo, a ver si de pronto Mónica puede estar aquí en vivo, porque no sé si estás, Mónica, me haces saber si estás, me dices, hola, puede ser por privado, si no quieres estar en vivo en el video, porque yo sé que hay muchas que no quieren, no quieren contar las cosas en vivo, porque en Facebook se ve todo. Tengo, ¿qué le pasa a este? ¿Este quién es? ¿Cómo hago para sacarte de acá, niño? Tengo alguien que no me gusta, que me está escribiendo bloquear con firma. Ya lo bloqueé. Usuario bloqueado. Sí, porque es que a veces se meten aquí a escribir cosas que no tienen nada que ver. Sexo, me gusta. ¿Qué es sexo? No entiendo. Bueno. Estoy embolatada. Ya me perdí. ¿Se ve cómo uno pierde? Es fácil. Iba a pasarle a Mónica por estar mirando lo que no debo de mirar. Parece que uno se desconcentra con nada. ¿Ustedes saben cómo uno se desconcentra? Pero bien desconcentrada María Imelda. Se desconcentró María Imelda. Iba a hacer una cosa. Ya no sé qué voy a hacer. Iba, 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 iba a hacer algo y ya no sé qué voy a hacer. Ah, le iba a pasar a Mónica. Mónica, mira, aquí está el link. Entra aquí a Yuleni. Entra, 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 por favor, acá. Les estoy colocando, no sé, una manera más automática. Por ahora, esta es la forma como sé. Ah, verdad que Adriana me dijo que no iba a estar. Urbana Garrido, ¿cómo estás? Nubia, hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí ya me están saludando. Nora, ¿cómo estás? Gelen, ¿cómo estás? Gelen. Mónica, ¿otra vez Mónica por acá? No, esta es Mónica. Ok, Mónica, otra Mónica. Cada una ya sabe cuáles son sus Mónicas. Adriana, otra Adriana. Adriana, otra Adriana. Francis, otra Francis. Bueno, tenemos aquí muchas mujeres lindas, hermosas mujeres. Vamos a tener fe, vamos a empezar a tener fe. Vamos a empezar. Ana, también está por acá. Geraldina, hola, Geraldina, ¿cómo estás? Yulmeri, hola, ¿cómo estás? Eli, hola Eli. Ilianita, Lourdes. Entonces, ¡guau! Bueno, aquí tenemos muchas mujeres. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar. Muchachas, estoy haciendo algo, algo, algo. Bueno, entonces, vamos a mirar qué es lo que nosotras vamos a aprender en este reto de 45 días, donde vamos a querer elevar la frecuencia, porque las frecuencias en donde estamos son unas frecuencias de miedo, son frecuencias de ansiedad. Por ejemplo, Ana, Mónica, me dicen lo siguiente. Me dice, quiero, 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 todo me sale mal. Mónica, ese cuando uno dice, todo me sale mal, esa es la, digamos, la expresión que escribes cuando dices, todo. Por parte, voy a ir por partes, a ver, imagínate. Cuando escribes, dos puntos, todo me sale mal, todo lo que hago. Entonces, ¿qué es lo que está? Hola, Débora, ¿cómo estás? Ahorita que termine el video, hablamos. Listo, voy a escuchar ahorita el audio que me mandaste. Entonces, mira, cuando, Mónica, cuando tú dices, todo me sale mal, todo lo que hago, hago un negocio, pinta bien. Y cuando yo hago, todo se demora, no se da, o las cosas me salen más y me paso muy enferma. ¿Qué es lo que está pasando, Mónica? Estás vibrando en una frecuencia. Gracias, mi amor. Quédate aquí para que, para que subamos la frecuencia, para que alineemos esos siete cuerpos que nosotros tenemos. Nosotros tenemos siete cuerpos y cada cuerpo, digamos, este es el físico, que es el único que nosotros podemos ver y percibir. Y como Mónica dice, todo me sale mal, hago un negocio, pinta bien y cuando lo hago, todo se demora, las cosas no me van bien y paso muy enferma. ¿Qué es lo que pasa? Que este cuerpo físico está cargando con esos otros seis cuerpos que existen, pero que nosotros no vemos con estos ojos, sino que lo percibimos con los cinco, con los seis sentidos. Hola, Yusuri, ¿cómo estás? Gusto saludarte, Yusuri. Entonces, vuelvo con Mónica y Mónica tiene, digamos, no los vemos, pero son cuerpos que están aquí encima, porque cada cuerpo tiene una frecuencia, entonces, el cuerpo cuando ya se enferma es porque la frecuencia donde estás vibrando es una frecuencia demasiado, demasiado densa, baja, estás anclada. Y además, tenemos unos programas, tenemos una programación en el cuerpo mental, en el cuerpo de la mente, que es un cuerpo que tenemos mental, de pensamientos, esa mente está enferma y eso está enfermo del espíritu. Entonces, tenemos una enfermedad espiritual que la llevamos al cuerpo y se somatiza, digamos, el cuerpo ya dice, bueno, yo ya me cansé, yo ya me cansé de esta energía tan baja, Mónica, porque mira el programa, entonces, el cuerpo mental de Mónica, y quiero expresarlo así de esta manera, el cuerpo mental de Mónica está enfermo cuando dice, todo me sale mal. Eso es un programa. Eso es como, como, yo quiero explicarte, Mónica, que nosotros tenemos este programa. Esto es un hardware, ¿sí? Hardware. Y dentro del hardware, hardware, él es el equipo, ¿sí? Nosotros tenemos un equipo que es el cerebro, que es esta memoria. Pero esta memoria tiene unos programas que se llama software o programas, para hablarlo en español y así más fácil. Entonces, resulta que este programa que dice, todo me sale mal, lo voy a poner entre comillas, es un programa. No es que usted, Mónica, sea de malas, no es que usted, Mónica, todo me sale mal, no es que usted, como yo pensaba antes, que me cagó un pájaro, y como yo pensaba antes, que sí fue que maté un cura. O sea, que a veces uno cree que hizo cosas muy malas y que tiene un castigo encima y que es un karma. ¿Quién cree aquí en los karmas? ¿Quién cree aquí en esas cosas? Entonces, lo que quiero decirte, Mónica, es que en este momento, el solamente darte cuenta cuál es el programa que tienes y ya lo encontramos, es como un virus. Entonces, aquí en este cerebro, que es lo mismo que esta memoria, hay un programita, hay un virus que se llama, todo me sale mal. Todo lo que hago. Hago un negocio, pinta bien, y cuando ya lo hago, todo se demora, no se da, o las cosas me salen mal y paso muy enferma. Entonces, ¿cómo se llama este cuerpo que no lo vemos? Se llama el cuerpo mental. Y ese cuerpo mental está enfermo también, y está enfermo del espíritu. Por eso, hay que renovar el espíritu de la mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer, Mónica? Me vas a escribir, si comprendiste esta parte, por favor, me escribes y me dices, sí, Marimeida, ya entiendo que yo tengo un programa y que tengo algo que se puede borrar, delete, que se puede, como un virus, tengo un virus en la cabeza, entonces yo lo puedo, ¿qué es? A ver, vamos a ponerlo simple. ¿Qué pasa cuando uno tiene un virus? Cuando hay un programa que no funciona, hay unos, venden una cosa que se llama antivirus, que es lo que hace y limpia ese programa. Eso es lo que nosotras hacemos todos los días a las 11 y 11, limpiar ese virus. Porque son virus mentales que adquirimos porque traemos unas memorias del pasado, que traemos memorias ancestrales. En esta memoria nosotros guardamos programas de las abuelas, guardamos programas de los ancestros, guardamos programas cavernícolas, porque el cuerpo de nosotros trae en los genes toda la información y nosotras, así nos veamos con este cuerpo físico, nosotras somos información, somos un cúmulo de información que al final salimos aquí en carne y huesos, pero que tenemos unos programas y que tenemos siete cuerpos que los tenemos que alinear para poder plantar la semilla y transformarla, porque ya entramos en la oscuridad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Germinar la semilla, subir esa semilla y darle un poquito de luz a esa oscuridad que ya traemos de los ancestros y de todo lo que viene en las memorias. Entonces, hasta ahí, por favor, me escribes, Mónica, especialmente hoy le hablé a Mónica, pero igual a cada una de ustedes, yo sé que hay muchas que no tienen trabajo, que no encuentran trabajo. Ana, por ejemplo, me dice, María Imelda, pero les voy a decir una cosa, muchachas, tengan fe. Vamos a trabajar, vamos a trabajar para entrar al cielo, se necesita tener fe. Es lo que se necesita. Lo que pasa es que la perdimos, perdimos la fe porque todos estos programas están, tienen muchos virus y ¿qué es lo que hacemos todos los días a las 11 y 11? Y limpiar, y limpiar, y limpiar, y hacer un antivirus, renovamos el espíritu de la mente y decimos, listo señor, ¿sabe qué? Me rindo. Ríndase Ana, ríndase Mónica, arrodíllese si es posible y diga, ¿sabe qué? No lucho más. No lucho más porque cuando yo lucho contra algo, ese miedo que es tan grande al luchar con él y yo tan chiquita, me cobija y me aplasta. En cambio, si yo no sigo luchando y digo, ¿sabe qué? No lucho mal ya, ¿sabe qué? Vea, cómame pues, hágale, me rindo, vea, sube las manos. ¿Usted sabe el significado que tiene subir las manos? Cuando usted sube las manos, usted está diciendo, fíjese y verá que cuando hay una guerra, este es el acto más sublime que puede existir. Este es el acto de decir, ¿sabe qué? Me rindo, me rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo y me arrodillo y si me toca llorar, lloro y si me toca arrodillarme y tirarme al piso y llorar, lloro, pero ya no voy a luchar más. Ya me cansé, estoy cansada. Y verá que cuando usted ya dice, hola Gladys, ¿cómo estás? Cuando usted dice, ya no lucho más, me rindo, la divinidad está conmigo, entonces usted ya hizo un acto de fe. Es que la fe es la única forma de entrar al cielo, es la única, no hay otra. Pero esa fe solamente la quiere usted. Y usted sabe, y tiene que tener fe, de que existen siete cuerpos que tengo, que no ven sino este, que es el que está enfermo. ¿Por qué estás enferma, Mónica? Pues porque estás demasiado desgastada. Tu armadura ya está desgastada. Tu armadura ya nos dice, ¿sabe qué, Mónica? Yo ya no aguanto más. Yo ya no aguanto más porque usted tiene un virus mental que me está acabando mi cuerpo. Usted me está matando. Poco a poco, lentamente, me está matando. Entonces, yo necesito ayuda. Yo necesito que usted empiece a renovar el espíritu de su mente. Eso es lo que nosotras estamos haciendo aquí, renovando el espíritu, haciéndole un update, actualizando estas memorias, porque estas memorias vienen con unos anclajes muy fuertes y cargamos con muchos programas de nuestros ancestros y nosotros necesitamos limpiar esa información. Nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Actualizando. Ustedes han visto como cuando se actualiza el celular, actualización, que empiece a hacer así una ruedita así. Eso es lo que nosotras hacemos todos los días. Bueno. Cuéntame, Mónica. A ver, ¿qué me escriben? Cuéntame, Gladys, ¿qué aprendiste hoy? Geraldina, ¿cuéntame qué aprendiste hoy? Ana, cuéntame, ¿qué aprendiste hoy? Doris, Doris Camargo. Estoy escuchando la presentación espectacular y después de que termine, quiero contactarme contigo, por favor. Doris, mira, te voy a poner aquí mi WhatsApp. Dame un segundito, te coloco, voy a colocar mi WhatsApp a las muchachas, mujeres, que quieran estar en el grupo de WhatsApp, me lo hacen saber. Ya les voy a colocar el WhatsApp para que me coloquen. Marimelda, adicióname al grupo, por favor. Sí, me hacen ese favor. Ya les voy a poner el WhatsApp, que no lo encuentro. Si deseas estar en mi grupo privado de WhatsApp, por favor, mira, aquí te lo voy a colocar, Mónica, en el video y también te lo voy a colocar aquí en el mensaje privado que me estás escribiendo. Porque en el grupo, pues, tenemos otro contacto porque uno no sabe si por Facebook. Ok. Bueno, listo. Entonces, listo Doris, después de que termine el video, hablamos. Bueno, vamos a hablar esta semana, o ya se acabó. No, hoy se acaba o empieza la semana. ¿Cuándo empieza la semana? Mañana, mañana lunes empieza otra semana. Esta semana vamos a hablar de la fe. Porque la fe es una de las herramientas más importantes para nosotros entrar al reino de los cielos. Para nosotros entrar al cielo, necesitamos tener fe, recobrar la fe que hemos perdido. Porque, pues, estamos aquí porque tuvimos fe. Estamos aquí porque dijimos, ay, que yo confío tanto en que yo voy a ir a resolver todos esos problemas ahí abajo. Y entonces dijiste, bueno, me voy a ir bajo del cielo. Y usted toda así, toda berraquita y toda guapa. Y dijo, no, da que yo me meto por ese túnel oscuro. Y yo, y yo, y yo nazco allá en la oscuridad. Y yo, ¿sabe qué? Voy a llegar. Y yo, prum, le voy a decir que yo voy a ser una berraca. Y yo voy a limpiar todas las memorias. ¿Sabía qué vino usted aquí, Gladys, mi amor? ¿Sabía qué vino usted, Yusuri, aquí, mi amor? ¿Sabe qué? Vino a limpiar memorias. Vino a limpiar memorias. Usted Mónica, usted Dores, usted Eli, Belianita, Helen, Nora, Nubita, Adriana, Edisa, Yulmeri, Shakira, Yoli. Usted vino a limpiar memorias. ¿Usted sabía, Luisa, que usted vino a limpiar memorias? ¿Usted sabía, Ana María, que usted vino a limpiar memorias? Y usted, pues, es que muy valiente y muy berraquita, llegue y dice, no, ¿sabe qué? Hágane, que yo me voy. Y prum, se metió en ese túnel oscuro. Así, estilo película. Me encantan las películas. Vamos a hacer, les voy a hacer un recuento de la película para que ustedes puedan visualizar y empezar a trabajar y activar ese cerebro creativo que ustedes puedan empezar a decir, listo, listo, voy a hacerle un update a este sistema. Y el update que le voy a hacer va a ser con la fe. ¿Cómo se llama el antivirus? ¡Ah! Ya me lo pillé. Ya me lo pillé. Ya me lo pillé. ¿Cómo se llama el antivirus? Escríbame, por favor. ¿Cómo se llama el antivirus? ¡Ah! ¿Cómo se llama el antivirus, muchachas? ¿Me pueden escribir? Mientras que yo escribo. ¿Cómo se llama el antivirus? Aquí hay una cosa así. Un túnel así. Oscuro, oscuro. Este me gusta. Oscuro, oscuro, oscuro. Porque ese es, digamos, el agujero negro que todos los días tenemos que pasar. Agujero negro. Lo tenemos que pasar todos. Aquí no hay ninguna que diga que no tiene que pasar por el agujero negro. Y si usted no quiere pasar por el agujero negro porque está muerta del miedo, porque está enferma, porque está desgastada, pues ese agujero negro, mi amor, se la va a comer. Entonces, usted tiene que tener fuerza berraquera. ¿Cómo se llama esa fuerza y esa berraquera? Para usted traspasar ese agujero negro, porque usted tiene que tener fuerza, fuerza. ¿Y cómo se llama esa fuerza para usted pasar al otro lado? Porque ese agujero es un remolino fuerte que usted cree que se va a morir. Usted cree que... Ah, ¿sabe qué, mi amor? Yo ya me tiri al vacío. ¿Sabe qué pasa cuando usted se tira al vacío? ¿Sabe qué pasa, Mónica? Ya no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque usted ya pasó al otro lado. ¿Y sabe qué pasa en el otro lado? Que hay vacío. ¿Y sabe qué pasa cuando hay vacío? ¿Sabe dónde estamos nosotras caídas? Aquí en la tierra estamos caídas. Sí, señora. Estamos caídas. Estamos caídas. Estamos caídas aquí en la tierra. Aquí en la tierra es donde estamos nosotras caídas. ¿Y sabe qué es lo que pasa? ¿Y sabe qué es lo que pasa? Ya caímos. Ya bajamos del cielo. Y ya dijimos, oh, my God, qué remolino. Esto es un remolino. Esto es un agujero negro que tenemos que pasar. Es fuerte. A todas, a todas nosotras nos pasa exactamente lo mismo. De una u otra manera. A una con el miedo, a otra con el desempleo. Yo he notado aquí que casi todas están sin trabajo. No sé qué pasa. Yo no sé si es que no hay trabajo en el mundo o en la frecuencia donde ustedes andan no hay trabajo o no quieren trabajar o no quieren hacer nada. ¿Cuál le parece este agujero negro, uno sin trabajo? Estar sin trabajo es estar en este agujero negro. Estar enferma es estar en este agujero negro. Estar sola es estar en este agujero negro. Este agujero negro. Muchachas, de verdad, de verdad, que la frecuencia donde no hay trabajo, donde se está enfermo, donde tenemos miedo, es demasiada densa. Y usted la tiene que atravesar porque al otro lado hay, y ahí está, vuelvo y juega, la frecuencia celestial. ¿Qué es lo que necesitamos para entrar a la frecuencia celestial? Muchachas, escríbanme, por favor. No importa si es aquí en el video en vivo o si es en privado, pero escríbanme. Hola, Melina, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Yo, Sur y Gladys, cuéntenme qué vamos a hacer. ¿Dónde va a estar el milagro? Milagro, milagro. ¿Dónde ocurren los milagros? En las frecuencias celestiales. ¿Cómo vamos a entrar a esa frecuencia, muchachas? ¿Cómo se entra a esa frecuencia? Hay una, hay algo con lo que se entra. Hay, este agujero, ¿dónde está Mónica? ¿Dónde está Doris? ¿Dónde está Jumery? ¿Dónde está Shakira? Este agujero, todas lo tenemos que pasar. Que no tienen trabajo. Hay muchas que no tienen trabajo. Me dice, me dice que el esposo está sin trabajo, usted está sin trabajo, el hijo está sin trabajo, porque la frecuencia está aquí en este agujero. Entonces, tienen que tener algo que se llama una palabra simple y sencilla. Y es tan simple y es tan sencilla que a veces nos cuesta que se llama fe. Lo que pasa es que la fe la perdimos, porque se nos olvidaba que nosotros entramos a este agujero negro para resolver conflictos teniendo fe. Exactamente, Jusuri, teniendo fe. Entonces, esta fe es la que tenemos que empezar nosotras a trabajar. Mujeres, miren, no están solas, porque, digámoslo, lo que pasa es que nosotros no contamos los problemas. Nosotros siempre queremos aparentar que tenemos una vida diferente a la que tenemos por dentro. Nosotros siempre queremos tomarnos la foto con el esposo, con los hijos y quedar así felices y comimos perdices. Pero nadie sabe cómo llevamos la procesión por dentro. Mi mamá decía, nadie sabe cómo se lleva la procesión por dentro. Entonces, como nos gusta tanto aparentar y tomarnos los selfies y mostrar en el Facebook que nosotros vivimos muy rico, pero es mentira. Pero cuando estamos en privado, ahí sí nos contamos las cosas. Entonces, digámoslo, que yo me vestí de valiente, pero yo no soy valiente. Yo también soy igual que ustedes, de miedosa. Igual me siento angustiada cuando no tengo dinero, cuando no tengo trabajo. Igual me siento angustiada cuando yo digo, Dios mío, me cogió la vejez. Tengo 50 años, ¿yo qué voy a hacer? Dios mío, me dio miedo, ¿qué voy a hacer ya con 50 años? ¿Cómo voy a vivir en mi vejez? Ese miedo. Mi propósito en esta tierra y el propósito de cada una de nosotros es transformar el miedo en fe. Es transformar este agujero, no es transformar el agujero negro. Muchachas, porque esa es otra cosa, no luchen con esto. ¿Saben cómo salen de esto? Por favor, me escribes. ¿Quieres saber cómo sales de esto? ¿Quieres hacer un ejercicio para salir de esto? Bueno, díganme si queremos hacer el ejercicio y hacemos el ejercicio ya para terminar. Pero necesito un sí. Ana, escríbame sí. Ana Camona. A ver, es que necesito... Luisa, ¿dónde está Luisa? Luisa, ¿usted dónde anda, pues? Andrea, ¿dónde anda? Ana María, ¿dónde anda? Lupita, ¿dónde anda? Necesito una sola persona que me escribe y me diga, sí, quiero hacer un ejercicio. Estoy esperando. Mientras tanto voy a tomar agua. Vamos a hacer un ejercicio porque quiero... Yo quiero saber... ¿Qué hago? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¡Y ella de Goyo Suri me dijo que sí! ¡Je, je, je! ¡Y es Débora esa! ¡Je, je, je! Ya, tengo dos mujeres que vamos a hacer el ejercicio. Bueno, vamos a pasar... ¿Qué vamos a pasar? Vamos a pasar el túnel negro, el agujero negro. Vamos a pasar ese agujero negro así en una película. Bueno, entonces, ¿qué? Vamos a montarnos en la nave. A ver, abroches de los cinturones. Esto es así, estilo película. Vamos ahí, vamos a trabajar. Cuando yo les digo que se imaginen, estamos activando este lado del cerebro, que es el lado creativo, porque estamos operando en el lado izquierdo, que es el lado del miedo de lo racional. La fe está en este lado. ¿Ok? Ustedes me dan el favor y se toca aquí. Débora, por favor, te tocas en el lado derecho del cerebro y te dices, voy a activar mi lado derecho, que es el lado creativo, que es el lado de la fe, y te das así como unas palmaditas para poder que el cerebro sepa que usted le va a trabajar. Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos entablando el antivirus. ¿Y cómo se llama el antivirus? Démosle un nombre al antivirus, por favor. Antivirus. El antivirus. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el programa que vamos a implantar en este lado del cerebro? ¿Dónde está el virus en este lado? ¿Por qué? Porque nosotros no estamos viendo los milagros. ¿Ok? Y nosotros queremos ver milagros en nuestra vida. Yo quiero ver milagros en mi vida. ¿Cómo los veo? ¿Mediante qué? Y es verde. Entonces, ese verde, ¿qué es el verde? El verde se llama fe. Esperanza. Fe. Vamos a traer un milagro a la vida de nosotras. Entonces, voy a traer un milagro a mi vida y voy a poner un antivirus que se llama fe. Fe, fe, fe. Pero me dice Adriana, María Imelda, es que yo he ido mucho a la iglesia, yo he buscado mucho en la iglesia y yo no encuentro. Mi amor, es que esa fe, esperanza, esa fe y esa esperanza no se la va a dar el cura, no se la va a dar el pastor, no se la va a dar María Imelda, no se la va a dar el papá, no se la va a dar la mamá, no se lo va a dar nadie. Esa fe es su fe. Y esos siete cuerpos están aquí conmigo y están esperando a que yo los conecte y que me conecte con el espíritu y el espíritu mío, yo sé que está más o menos como acá. Donde usted alce, a ver, usted se para y alza la mano y hasta donde llega la mano suya, ahí es donde está ese espíritu. Si la pueden ver, bueno, yo, digamos que es que no me da para mostrarlo en la pantalla, pero aquí todo esto que ustedes no ven, esto es una circunferencia y aquí están mis siete cuerpos. Entonces, ¿dónde está mi espíritu? Mi espíritu está aquí donde yo toco estos dos dedos, con las manos arriba, las pueden subir, cierren los ojos. Aquí está el espíritu. Aquí arriba, en esta parte de acá. Si ustedes empiezan a trabajar la fe y hacen este ejercicio, ahí cuando ustedes levantan las manos, me rindo. ¿Cuál es el acto más sublime en una guerra? No me mate, me rindo, o sea, no me mate, me rindo. Entonces, vamos a atravesar este túnel. Vamos a atravesar el túnel. ¿Cómo se atraviesa el túnel? Como el túnel es un remolino así. Ustedes no han visto esas películas cuando pasan el túnel que es el agujero negro. No han visto esas películas de ciencia ficción, las han visto. Que es así. Y esa nave lo tira a uno y... Toda peliculera yo. Y entonces, ¿sabe qué? Usted lo único que va a hacer es... Se queda quieta. Porque si usted empieza a revolcarse, usted se pone el cinturón, respira profundo y deje que ese torbellino sola la saque, porque la va a sacar. Es como nadar contra la corriente, es como te están dando muy duro, así, y usted hace esto. Cuando usted respira y se queda quieta y dice así, ¿sabe qué? Sube las manos y se rinde. Ese agujero la tira al otro lado. Pero necesita tener una cosa que se llama fake. Mira, yo ya me tiré. Yo ya me tiré. Yo ya sé cómo se siente. Yo ya lo viví. Yo ya me tiré a ese vacío. Muchachas, tírense. Tírense. Tienen que tirarse. Dejen de luchar con ese miedo. Dejen de luchar. Quédense inquietas. Y digan, listo, me rindo. La divinidad está conmigo. Me rindo y me voy a tirar al vacío. Y ustedes, la misma fuerza de ese agujero negro, las va a tirar al otro lado. ¿Sabe por qué no las tira al otro lado? Porque ustedes están luchando contra el miedo, contra toda esa, que no tengo trabajo, que voy a hacer, que desespero. Entonces, ustedes están ahí dándole vueltas y dándole vueltas al asunto y no permiten porque ustedes mismos luchan. Es como nadar contra la corriente. No. No nade contra la corriente. Tírese con la corriente. Y verá que la corriente la saca. La saca. Por eso es como una ley de la gravedad, no sé, como una ley que existe donde usted no lucha y el mismo cuerpo lo saca. Fíjese y verá. Por ejemplo, cuando uno está en una piscina y se tira hacia atrás, con miedo se hunde. Pero cuando usted se libera y ya se suelta, sale y ya permanece arriba. Entonces, eso se hace mediante la fe. ¿Cómo les pareció el ejercicio? ¿Cómo les pareció? Y este agujero, mi amor, es todos los días. Esto no es un agujero de que hoy hicimos el ejercicio y ya hoy estamos aquí al otro lado y ya hoy tenemos ánimos y tenemos no sé qué y no sé qué. Y mañana volvemos a atravesar el agujero. Por eso, este 11-11 y este reto de 45 días es gratis porque como hay tantas mujeres, oiga, yo no sabía, mujeres, que hay tanto desempleo. La verdad, yo no sabía que hay tanto desempleo. Doris, de verdad, Eli, Geraldina, Ana, hay muchas mujeres que están sin empleo, que no tienen dinero, pero es muchachas. Hay unas frecuencias, en estas frecuencias. Esperen un momentico, que vamos a ir a estas frecuencias, esperen y verán. ¿Dónde es que están? Miren. En las frecuencias celestiales es donde está el dinero. El dinero sí existe y sí lo hay en esta frecuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos con la voluntad. La voluntad es la que nos impulsa, es la que nos despierta, es la que nos para y nos hace entrar al cielo, con la voluntad. Pero sin voluntad no se puede hacer nada. Pero para yo tener voluntad tengo que tener fe, porque si yo no tengo fe, no existe la voluntad. Entonces, ¿qué es lo que me mueve a mí? ¿Cómo hago yo para levantarme? Teniendo fe, teniendo esperanza. Entonces, eso es todo por hoy. Por favor, me escriben, cuéntenme qué aprendieron. Débora, cuéntame qué aprendiste. Yosuri, cuéntame qué aprendiste. Melina, cuéntame qué aprendiste. Bueno, mis muñecas lindas. También me escriben, por favor, Erika, cuéntame qué aprendiste. Yulisa, Glemir, Ángela, Marjorie, Susana, Luna. ¿Veis, Susana, dónde andas? Susana, que se me había perdido. ¿Qué le pasó a Susana? Mira, ¿qué le pasaría a Susana? Que no la he vuelto a ver. Bueno, estoy esperando que me escriban para yo poder leer los comentarios. Y mientras tanto, mientras tanto, mientras tanto, a ver dónde está Susana, que se me hizo. Bueno, voy a mirar, voy a leer. ¿Qué me escribieron? Quiero leer qué me escribieron. ¿Veis? Nombre. A ver, cuéntenme, pues. Voy a leer. Copying. 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 Bueno. Vamos a ver qué me escribieron por aquí. Karolai. Glemir. No sería mi hijo que... Ok. Bueno. Buenos días. ¿Cómo estás? Ángela, hola. Cuéntame qué aprendiste, Ángela. Marjorie, cuéntame qué aprendiste. Aquí está... A ver, ¿quién más? Bueno, yo no sé si me están escribiendo, pero la verdad es que no estoy viendo. Vamos a ver, Doris. Eli. Quiero más información sobre el reto. Este es para Eli. Eli, mira, el reto consiste en 45 días. Nosotros, durante estos 45 días, lo que estamos haciendo es elevar la frecuencia, precisamente, de la frecuencia densa, donde no hay trabajo, donde estamos enfermas, donde hay mucho miedo, donde hay mucha inseguridad, donde hay bajo este estima, lo que estamos haciendo es subiendo el espíritu, levantándonos con la voluntad, que es la que impulsa a despertarnos, a pararnos, para entrar al cielo, donde entramos a las frecuencias celestiales, donde está el dinero, nos levantamos, vamos por él y lo traemos a la tierra. Ese es el trabajo. Así que las que están sin trabajo, porque hay una lista así, de mujeres que están sin trabajo, que me tiene abismada. En estos días, Adriana me decía, Marí, me ves que mi esposo no me dejó trabajar. Cuando yo estaba, los niños estaban chiquitos, no me dejó trabajar. Y ahora los hijos ya están grandes y yo no sé qué hacer con mi vida. Y ahora necesito dinero y me siento muy angustiada. Entonces, tengo cantidad de mujeres que están sin trabajo. Por eso, me preguntan también, Eli me dice, ¿y qué costo tiene el reto? El reto es de 45 días, es todos los días a las 11 y 11 y no tiene ningún costo. ¿Por qué no tiene ningún costo? Porque precisamente, si estás sin trabajo, si tu energía es tan densa como yo te voy a cobrar para poder subir esa energía, esa energía hay que subirla. Este evento es gratis. ¿Y yo qué cobro? Yo cobro los libros, los vendo a 50 dólares. Este libro lo vendo a 50 dólares. Si deseas que te lo mande autografiado, yo te lo mando autografiado. Me escribes, Marí Melda, yo necesito el libro. También lo puedes conseguir en Amazon, Eli. ¿Qué cobro yo? Yo cobro los coaching. Vale 100 dólares una hora de coaching mío. Cuando el programa no lo puedes, es un programa demasiado denso y es un programa demasiado fuerte y es un problema demasiado grande, entonces yo hago coaching personalizados y los cobro y vale 100 dólares. ¿Qué cobro? Cobro los talleres online, que los hago una vez al mes en grupos privados. ¿Por qué grupos privados? Porque hay muchos problemas que nosotros no traemos aquí a un Facebook en vivo, donde todo el mundo se va a dar cuenta de nuestros problemas y que nosotros no queremos que todo el mundo lo sepa. ¿Qué más? El reto de 45 días, Eli, es gratis todos los días a las 11 y 11. Te puedes suscribir, ahí ya te coloqué, te puedes suscribir en el canal de YouTube y te llegan, déjame un segundito, te va a llegar el video en YouTube. Yo todos los días pongo la información en YouTube y te suscribes también en la fanpage. Aquí te voy a colocar también donde te puedes suscribir. Te puedes suscribir en mi canal de YouTube, le colocas suscribir para que te lleguen los videos. Esos videos que están en YouTube son gratis. El taller que hago una vez al mes vale 100 dólares, un taller online para un grupo privado de mujeres y nos reunimos nosotras dentro del chat y hablo con ellas y ahí ya entonces yo las escucho porque a veces hay programas que la verdad son muy difíciles de detectar y solamente en ese caso es que podemos trabajar para hacer, digamos, esas reprogramaciones. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más me escribieron? Entonces ya te contesté, Eli. Bueno, a ver, Marjorie, ¿qué me dice? A ver, ya veo muchos, a ver, ya veo tus videos en YouTube y dice que uno atrae todo lo bueno del universo y que me desbloquea lo negativo. ¿Cómo hago eso? En mí siempre hay una duda y yo no era así. Antes era una mujer muy decidida. ¿Sabe qué es lo que pasa, Marjorie? Que nosotras perdimos la fe. Eso fue lo que pasó. Que nosotras en ese, pasando ese agujero negro y como estábamos tan, o sea, en esa lucha constante de ese agujero, perdimos la fe, Marjorie. Pero nosotras esta semana vamos a trabajar y vamos a fortalecer la fe. La fe es algo que usted no ha visto, pero que usted sabe con certeza que va a pasar, pero fue que lo perdimos. Entonces, esa parte la quiero trabajar y por favor, escríbanme, así como Marjorie me está escribiendo y me dice, antes yo no era así, antes yo era una mujer muy decidida, pero he perdido la fe. Ya no encuentro cómo salir de este agujero negro. Entonces, eso lo vamos a hacer para que nos demos fuerza y para que podamos atravesar eso y eso se va a atravesar con el antivirus que se llama la fe. Así que esta semana vamos a trabajar esa parte. Bueno, ya veo que Doris, vamos a ver qué me dice Doris. Bueno, gracias, gracias por escucharme, gracias por aplicar. Muchachas, de esto se trata de aplicarlo y vivirlo todos los días de nuestra existencia. Y vuelvo, insisto, vamos a subir la frecuencia a las frecuencias celestiales donde está el dinero, pero nosotros tenemos que levantarnos, levantar el espíritu para poder ir por él. Bueno, mañana hablamos. Nos vemos mañana. Chao. Suscríbete a YouTube para que esta grabación también te llegue al canal de YouTube. Bueno, chao. 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 Gracias por ver el video.